Muy buenos días con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 14 de noviembre, con el tema Situación Actual de la Resistencia Antimicrobiana, Retos y Oportunidades. A cargo del especialista en epidemiología, el doctor Martín Yagi, secretario técnico de la Comisión Multisectorial para Enfrentar la Resistencia a los Antimicrobianos del Instituto Nacional de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta, pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la ponencia, las cuales serán absueltas al término de la misma. Asimismo, los invitamos a colocar en su nombre de participante la región y el establecimiento desde el cual se encuentran conectados. En caso de que hubieran registrado ya algún otro nombre, pueden dar clic en la opción Renombrar y consignar, como les indicamos, la región y el establecimiento desde donde se conectan. Bueno, doctor Yagi, es un gusto para nosotros tenerlo el día de hoy y quedamos atentos a usted. Bienvenido. Muchas gracias a InfoSalud y a la Dirección General de Personal de la Salud para hablar sobre este tema que estamos tratando de resaltar en la Semana de la Concienciación para el uso de los antibióticos. Entonces, vamos a dar inicio a presentar esta ponencia sobre la situación de la resistencia antimicrobiana y el objetivo que tenemos es tratar de que todos o la mayoría de ustedes que trabajan en la salud humana tengan una visión más amplia sobre este problema y descubrir que en realidad este problema excede los ámbitos de la salud humana. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué vamos a tratar en general? Vamos a ver un poco sobre la definición, los factores asociados, la magnitud del problema en la salud humana mundial, en la salud animal mundial, la situación de la resistencia antimicrobiana en Perú, ¿cuál ha sido la respuesta mundial bajo el enfoque de una salud? ¿Cuál es la respuesta nacional? ¿Y qué retos enfrentamos? ¿Qué es la resistencia a los antimicrobianos? Incluso antes de responder esta pregunta, debemos preguntarnos ¿qué es un antimicrobiano? Un antimicrobiano es una sustancia química, a veces natural, a veces sintética, que involucra a antibióticos, antimicóticos, antivirales y antiparasitarios. La resistencia a los antimicrobianos se genera cuando los microorganismos sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos, o sea, evolucionan para defenderse contra estas sustancias llamadas antimicrobianos. Y como resultado de ello, estos medicamentos se vuelven ineficaces a los tratamientos rutinarios que aplicamos y por ende las infecciones persisten en las personas y dan mayor oportunidad de que estos gérmenes resistentes se propaguen. ¿Qué factores están asociados al incremento de la resistencia a los antimicrobianos? En primer lugar, el uso excesivo e inadecuado de los antibióticos en la salud humana. Es conocido que una de las principales causas de esto es la automedicación, pero incluso el antibiótico puede ser indicado por el médico tratante, pero el paciente a veces no termina su tratamiento completo, no respeta la dosis, no respeta el intervalo de tiempo, y obviamente esto genera una selección de cepas resistentes. Otra de las causas es el uso excesivo e inadecuado de los antibióticos en la crianza de animales, ya sea ganado vacuno, porcino e incluso en peces. Pero como vamos a ver más adelante, en la salud animal no se está usando mayoritariamente para tratar infecciones en los animales, sino en un 80% del uso de los antibióticos en animales se utilizan para promover el crecimiento de estos animales. ¿Y con qué finalidad quieren que crezcan más rápido? Con la finalidad de obviamente salir al mercado con mayor prontitud, mayor volumen de alimentos de origen animal. Pero hay otro elemento que nos compete. Otra de las causas de la propagación de la resistencia es el inadecuado control de infecciones en establecimientos de salud, principalmente en hospitales. Es un tema con el cual con muchos de ustedes hemos trabajado en diferentes partes del Perú y es un tema permanente de mejora. Otro tema fundamental para explicar el incremento de la resistencia a los antimicrobianos es la falta de higiene y el saneamiento ambiental deficiente. Como vamos a ver también más adelante, un elemento muy importante en la propagación de bacterias resistentes, de genes resistentes y de residuos de antibióticos es el agua. Y si no tenemos agua segura, obviamente esto no solamente va a servir para propagar microorganismos, sino también microorganismos resistentes. ¿Cómo se propaga la resistencia a los antibióticos, a los antimicrobianos? Hay varias vías. Una, obviamente, es cuando se administran estos antibióticos a los pacientes. Estos pacientes acuden a hospitales, a centros de salud y si no manejamos adecuadamente las precauciones estándar y el control de infecciones, entonces estos gérmenes resistentes a partir de los pacientes que acuden y se hospitalizan en establecimientos de salud se diseminan. Es por eso que un foco fundamental de propagación de bacterias resistentes y genes resistentes son los hospitales. Otra vía de propagación de la resistencia antibiótica son la administración de los antibióticos a los animales y a los cultivos vegetales. Los animales, pues, se les da antibiótico para que crezcan más rápido, ¿no? Y estos reciben este antibiótico y obviamente lo albergan en su intestino y en su intestino tienen muchos microorganismos, muchas bacterias que son seleccionadas por los antibióticos que están recibiendo. Estas bacterias pasan al ser humano a través de los alimentos, del medio ambiente, como el agua, el suelo, el aire o por contacto directo humano-animal. Ahora, explicar los diferentes mecanismos de resistencia en corto tiempo puede resultar, digamos, hasta aburrido. Pero en términos sencillos, la bacteria se defiende contra los antibióticos de diferentes maneras. Una forma es, por ejemplo, modificando su membrana celular de las bacterias, impidiendo el ingreso de estos antibióticos. Otro es expulsando a los antibióticos que llegan a ingresar a la bacteria a través de unas bombas. Otra es modificando, creando, produciendo estas bacterias algunas enzimas, de ahí el nombre de beta-lactamasas, ¿no? La bacteria se defiende contra las cefalosporinas produciendo una enzima llamada beta-lactamasa. Obviamente, se une al antibiótico y lo neutraliza. Otros mecanismos de resistencia tienen que ver con modificación de ciertas estructuras dentro de la bacteria que impiden que el antibiótico se una a estas estructuras. Una de esas estructuras, por ejemplo, son los ribosomas. No les digo los nombres específicos propios porque no se van a acordar. Pero sí se van a acordar esta forma, digamos, cómo se defiende las bacterias frente a los antibióticos. Ahora bien, la Organización Mundial de la Salud ha calculado que hoy en día se mueren aproximadamente 700.000 personas en el mundo por el problema de resistencia a los antimicrobianos. Los ingleses, el año 2014, encargaron a algunos grupos de investigadores que hicieran un modelamiento matemático bajo el supuesto de que el mundo iba a fracasar para el año 2050 en contener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Y ellos han calculado que si efectivamente el mundo fracasa en controlar esta expansión de la resistencia, para el año 2050 se morirían más de 10 millones de personas por año, constituyéndose para ese año en la primera causa de muerte, superando al cáncer, superando a los accidentes de tránsito, a la diabetes, a la diarrea, etc. Los más afectados van a ser los africanos y los asiáticos, pero también acá en América vamos a tener nuestra cuota. Pero ojo, no solamente afecta en la mortalidad, también va a afectar a la economía de los países, pudiendo reducir hasta un 3.5% el Producto Bruto Interno en los países. La otra relevancia del tema de resistencia antimicrobiana es que el mundo tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, la resistencia antimicrobiana afecta a siete de estos objetivos. Por ejemplo, afecta al objetivo que tiene que ver con el fin de la pobreza, con el hambre cero, con la salud y bienestar, con el agua limpia y el sanamiento, con el trabajo decente y el crecimiento económico, con la producción y consumo responsables, incluso con la vida submarina, porque como ya lo adelantábamos, también se da antibióticos para promover el crecimiento en peces, por ejemplo, y entre otros objetivos. Esto es un estudio de prevalencia realizado en 53 países, publicado el año 2018 en la revista Lancet. Lo que queremos mostrar acá es que ahí se muestra en esta diapositiva para diferentes continentes o áreas del mundo. Este estudio de prevalencia se realizó, se aplicó en más de 300 hospitales, en 53 países, en más de 86 mil pacientes. Para no aburrirlos, en realidad lo que muestra esta diapositiva es que Latinoamérica está entre los primeros lugares en diferentes mecanismos de resistencia. Por ejemplo, nos llevamos el primer puesto en enterobacterias resistentes a carbapenemes, tipo himepenem, meropenem, etc. Estamos en el segundo lugar entre los continentes de enterobacterias resistentes a cefalosporinas de primera generación. Estamos en primer lugar en prevalencia de Staphyloaureus meticilino resistente. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud a lo largo de estos años nos han venido lanzando alertas epidemiológicas de, por ejemplo, enterobacterias con resistencia a colistina. Como ustedes saben, y para los que no son microbiólogos o infectólogos, la colistina es nuestro último antibiótico o antibiótico de reserva cuando nos enfrentamos a enterobacterias resistentes a los carbapenemes. También ha dado alertas sobre salmonellas entéricas con resistencia extendida a fluoroquinolonas y cefalosporina de tercera generación. También alertas epidemiológicas sobre resistencia de la Neisseria gonorreae a cefalosporinas de espectro extendido. Ahora, ¿qué sucede en el Perú, en la salud humana? Uno de los problemas más álgidos en resistencia es la resistencia del micobacterio en tuberculosis a drogas antituberculosis. Hoy en día, más o menos, tenemos un promedio de 1.600 casos nuevos de tuberculosis multidrogo resistente. ¿Qué quiere decir esto? Micobacterias resistentes a isoniazida y rifampicina. Tenemos un promedio de 100 pacientes nuevos de tuberculosis XDR y tenemos una tendencia creciente de monoresistencia a isoniazida. Como ustedes saben, la importancia de isoniazida es crucial. ¿Por qué? Porque es el antibiótico que lo utilizamos para profilaxis. En diarreas, una bacteria que está haciendo problemas en Perú es la salmonella infantis. Lo que hemos visto es la presencia de esta salmonella en humanos, en animales y en carne, y en carne y en alimentos de origen animal. Lo que hemos detectado es que es una salmonella en gran proporción BLE positiva, o sea, beta-lactamasa de espectro extendido, mediada por un megaplásmido. Ahora, para los que no son microbiólogos o infectólogos, explicar un poco esto de megaplásmidos. Suena algo raro. Bueno, pues bien, la resistencia antimicrobiana también se transmite en forma adquirida y se propaga a través de material genético. ¿Cuáles son estos materiales genéticos? Estas formas, los megaplásmidos, las transposones, o lo que hoy en día se llaman los integrones, que en buena cuenta estos tres son partículas de material genético que saltan de bacteria en bacteria independientemente de qué género o especie de bacteria es. Otro de los problemas que hemos detectado en Perú, y esto está publicado el año pasado en la revista de Medicina Experimental y Salud Pública del INS, la gran porcentaje de resistencia de la Neisseria gonorreae a la ciprofloxacina. Esto va a obligar, obviamente, a la Estrategia Nacional a reformular sus guías de tratamiento. Otro de los temas importantes es la resistencia de la clepsie a la neumonía en unidades de neonatología a nivel nacional. Pero este estudio, publicado por la doctora Coradí García, infectóloga del Hospital Cayetano Heredia, muestra el gran porcentaje de clepsie a la neumonía en unidades de neonatología BLE positivo, o sea, productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, que puede llegar en algunos hospitales, en algunas unidades de neonatología, de hasta el 90%. Pero, ¿qué significa ser resistente? Que una clepsiela sea resistente a BLE, sea resistente y sea portadora de beta-lactamasa de espectro extendido. Esto significa que nuestros neonatitos no van a poderse usar cefalosporina y van a tener que usar carbapenemes, o sea, van a tener que usar otra clase de antimicrobianos para poder combatir, por ejemplo, las sepsis neonatales. Ahora, el problema de resistencia antimicrobiana no solamente se restringe a la parte de salud humana, ¿no? Pero también esto es problema en la salud animal. Por ejemplo, hoy en día se sabe que en muchos países del primer mundo, y en general, en el mundo, dos terceras partes del volumen de antibióticos que se consume, que ingresan a un país, se destinan a la producción de animales de consumo humano. Menos de una tercera parte se destina a la salud humana, ¿no? Yo antes creía, hace algunos años creía, que el gran consumo y los responsables de la propagación de la resistencia éramos únicamente los profesionales que trabajamos en la salud humana. Pero esto no es así. Hay una corresponsabilidad con los que trabajan también en la salud animal. Para el año 2003, se ha calculado que se ha consumido en animales de producción, en la producción animal para alimentos de consumo humano, 131.000 toneladas de antimicrobianos. Y se espera que para el año 2030 esto casi se duplique. En los animales se ha visto que se utilizan 27 clases diferentes de antibióticos. La foto muestra cómo crían a los animales, por ejemplo, en China. Esto es en una provincia de China, una crianza de porcinos, ¿no? Una de las, digamos, causas que generan la propagación de infecciones en animales criados para consumo humano es el hacinamiento. Entonces, esta muestra, esta foto muestra en realidad las malas condiciones de crianza que se producen en grandes productores de animales. Porque esta es otra lámina que muestra los principales países que producen carne, proteína de origen animal. Por ejemplo, en vacunos, en vacas, ¿no? Que ahí está en inglés. China es responsable del 59% de la producción de vacunos en el mundo, seguido muy de lejos por la Unión Europea con un 18%. En la producción de chanchos, de puercos, de cerdos, figura la India en primer lugar con un 32% y Brasil con un 20%. Y el mayor productor de peces a través de la acuicultura china de lejos con un 60%. Y ustedes se dirán, ¿por qué es importante esta diapositiva? Porque cuando uno produce mucho alimento de origen animal, de vacas, de cerdos, de peces, lo que hay que dar la mirada es quiénes son los mayores productores de estos alimentos, de estos animales. Porque inmediatamente tenemos que correlacionar en quién está usando en mayor cantidad antibióticos para promover el crecimiento de animales de consumo humano. Esta otra diapositiva muestra el uso de antibióticos en acuicultura, en ganadería, en vacas, chanchos, aves, y también la lista de antibióticos que la Organización Mundial de la Salud los considera como muy importantes, críticos, muy críticos. Ahora, lo que interesa es la intersección de estos tres usos, en acuicultura, en ganadería y en humanos. Fíjense, simultáneamente, concomitantemente, se utilizan aminoglicósidos, macrólidos, penicilinas, quinolonas, sulfas, tetraciclinas, tanto en peces, en vacas, en chanchos, en aves, y en la salud humana. Es por eso que tenemos que echarle ojo a estos antibióticos para, en nuestros países, en Perú, por ejemplo, prohibir o restringir el uso de estos antibióticos como promotores de crecimiento. Ahora, los residuos de antibióticos encontrados en la importación de peces representaron el 28% de los rechazos de la Unión Europea y el 20% de rechazos en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que si algún país, Estados Unidos o la Unión Europea, encontraba residuos de antibióticos en esos peces, simplemente no dejaban que ingresen a sus países. Los países que se vieron involucrados en mayor frecuencia por estos motivos de rechazo, por encontrar antibióticos en peces, fueron países básicamente asiáticos. Vietnam, China, Tailandia, Bangladesh e Indonesia. Y eso se explica por la diapositiva anterior que hemos visto. ¿No es cierto? Los países asiáticos, China en primer lugar, produce mucha cantidad de peces para consumo humano. La foto muestra cómo se crían, por ejemplo, en el mar, o a veces en lagos, la crianza de peces. También se sabe que el 70 o 80% de los antibióticos administrados a los peces se excretan en el agua y se diseminan rápidamente a través de los sistemas de agua. Casi hasta el 90% de los antibióticos ingeridos se excretan de animales en forma no metabolizada, o sea, no degradada, y entran a nuestros sistemas de alcantarillado y agua. Los ambientes contaminados con desechos de la fabricación de antibióticos realmente pueden ser una fuente potencial de residuos antibióticos. La contaminación masiva de los antibióticos con antibióticos, biocidas, metales pesados y otras sustancias en realidad pueden seleccionar poblaciones bacterianas resistentes alterando la homeostasis, el equilibrio. De la naturaleza. Lo que otro de los aspectos bien interesantes a comenzar a revisar por infectólogos, microbiólogos, es que los metales pesados juegan un rol muy importante como complementos alimenticios para animales. Son usados no solamente en animales, sino también en vegetales, ¿no? Para protegerlos de ciertos, de ciertas bacterias. y esto puede significar una coselección para resistencia y pueden estimular la transferencia horizontal de genes resistentes y modificar la dinámica de los antibióticos en los ecosistemas naturales. Por ejemplo, esto ha sido publicado este año en una revista de microbiología. Esta es una publicación de este año de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, que es el Organismo Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En realidad, esta publicación que todos ustedes deberían leerla, lamentablemente está en inglés, pero hay que revisarla, lo que busca es sistematizar la evidencia sobre la transmisión de bacterias resistentes a los antimicrobianos, residuos, la evidencia que existe sobre residuos de antimicrobianos y sobre genes de resistencia de fuentes ambientales como agua contaminada, tierra, estiércol, desechos humanos, me refiero a las heces y orina humana, a fertilizantes y la transmisión de estas bacterias y genes resistentes a alimentos y piensos de origen vegetal y animal acuático. De repente, algunos no están familiarizados con la palabra piensos. Pienzos son alimentos que se administra a los animales. Estos mismos medicamentos se usan en medicina humana y veterinaria. Por ejemplo, la streptomicina y las tetraciclinas sobre todo se utilizan tanto en salud animal como en salud humana y en las plantas también. Ahora, esta gráfica muestra la dinámica que se da en el ambiente. Tenemos a las personas en las ciudades, tenemos a los animales en el campo, tenemos los cultivos vegetales, tenemos el mar, los ríos, en el cual esos puntitos rojos que observan en la diapositiva son bacterias resistentes, genes resistentes que están pululando en todo el medio ambiente. Los, por ende, los contribuyentes antropogénicos más importantes para la contaminación con antimicrobianos en el ambiente, o sea, con residuos de antibióticos, serían los desechos de la fabricación farmacéutica, los mismos hospitales cuando eliminamos a través de los desagües, las excretas, las orinas, las secreciones, etcétera, las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, los desechos humanos no tratados, nuestras heces, las orinas no tratadas, los desechos de acuicultura, ganadería, y también la producción de alimentos a base de plantas. Bueno, este ganado y los seres humanos que reciben antibióticos excretan residuos activos no metabolizados en gran proporción portadores de bacterias o genes en los residuos, en los desechos, en los desagües, y esto es un mecanismo de diseminación. La diapositiva anterior mostraba esta publicación toda la evidencia la encuentran acá, es una publicación de más de 60 páginas que deben leerla. El agua también constituye una fuente muy importante de residuos de antimicrobianos, de bacterias resistentes y de genes de resistencia. O sea, lo que se disemina, se propaga, no solamente son bacterias resistentes, se disemina también material genético, se disemina también residuos de antibióticos que incrementan la presión antibiótica en los ríos, en los mares. Es por eso que, por ejemplo, los paraguayos han elaborado un protocolo de investigación para detectar bacterias resistentes en el principal río que atraviesa la ciudad de Asunción, porque se han dado cuenta que esto finalmente termina en el mar y obviamente termina en nosotros mismos. Otra publicación súper importante de lectura obligatoria es el reporte anual mundial de la Organización Mundial de la Sanidad Animal sobre el uso de antimicrobiano en animales. Esta encuesta ya tiene tercer año consecutivo, son estudios de prevalencia transversales, hecho este año 2016, que fue el segundo año, en 146 países. Lo que demostró en buena cuenta es que el 41% de países del mundo que recontestaron la encuesta con relación al uso de antimicrobianos permitía en sus legislaciones el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, o sea, permitía que los antibióticos se usaran para que los animales crezcan más rápido, ¿para qué? Para que se puedan vender más rápido, ¿no? Y generar un beneficio económico. Dentro de esos 41% de países que todavía permiten el uso de antibióticos como promotores de crecimiento está el Perú. Si nos fijamos en esta otra diapositiva, y básicamente en América, de los 30 países que contestaron esta encuesta del Organismo Mundial de la Sanidad Animal, 18 de estos 30 países de América todavía permiten en sus legislaciones usar antibióticos como promotores de crecimiento en animales de consumo humano. Pero fíjense la diferencia con Europa. De 44 países encuestados, solo dos permiten todavía el uso de antibióticos como promotor de crecimiento. Y esto dice mucho que en realidad tenemos mucho trabajo que hacer en América. Y fíjense, África, hasta África ya no se está ganando. África, solo 10 países de africanos permiten el uso de antibióticos como promotores de crecimiento. Ahora, ¿qué antibióticos se están usando en animales terrestres? El grupo de antibióticos más usados con un 43% son las tetraciclinas. En segundo lugar, las penicilinas. En tercer lugar, los aminoglicósidos. En los peces, ¿qué antibióticos se está utilizando más en los peces? En primer lugar, los amfenicoles. Dentro de los amfenicoles con un 61% está el cloranfenicol. Felizmente, en la salud humana, cloranfenicol ya casi no lo usamos salvo para algunos esquemas de antibioprofilaxis quirúrgica de abdomen. Y en segundo lugar, con un 22%, las tetraciclinas se utilizan sobre todo las oxitetraciclinas se utilizan en acuicultura. Ahora, pero en Latinoamérica, ¿qué sucede con la última encuesta? Esta es la última encuesta del año 2017. ¿Qué antibióticos se utiliza en mayor número de países en Latinoamérica? De 15 países que contestaron la encuesta de la OIE sobre uso de antimicrobianos en animales, en 13 de los 15 países se utilizaban polipéptidos. ¿Qué antibióticos son los polipéptidos? Está la colistina. Y como ustedes recuerdan, recordarán, la colistina es un antibiótico de reserva para el tratamiento de enterobacterias resistentes a carbapenemes. O sea, aquella clepsiela neumoniae, por ejemplo, o enterobacteria en las UCIs resistentes a carbapenemes, lo único que nos queda es colistina en salud humana. Pero si encima este antibiótico se utiliza como promotor de crecimiento en animales, entonces, en realidad, rápidamente nos vamos a quedar sin este antibiótico en la salud humana. Por eso es que se ha conformado en Perú una comisión multisectorial en donde está sentado SENASA, la sanidad agraria, ¿no? A través del Ministerio de Agricultura para coordinar con ellos y que ellos puedan prohibir el uso de antibióticos de importancia crítica en la salud humana como promotores de crecimiento en animales. Esto es la proporción del uso de antimicrobianos en animales pero en las Américas. El mayor porcentaje en América, porque las diapositivas anteriores eran en el mundo, en América los antibióticos más usados en animales son las tetraciclinas con un 40% y muy de lejos las penicilinas con un 9% y las sulfas con un 7%. Ahora, ¿qué está haciendo la sanidad agraria dependiente del Ministerio de Salud de Perú? Ellos anualmente hacen un estudio transversal para el monitoreo de la producción y procesamiento de animales de origen animal y vegetal. Esto lo hacen en 25 alimentos, 16 de origen vegetal, 9 de origen animal en 10 regiones del país, en Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín y Tacna. Esto lo vienen haciendo estos estudios casi por 6, 7 años consecutivos. La muestra en realidad para mi gusto es muy pequeña tratándose de una muestra nacional. Por ejemplo, por cada alimento solo tienen un tamaño muestral de 50 muestras por cada alimento. estos son los alimentos de origen animal y de origen vegetal que monitorizan en ese estudio y para resumir en los la presencia de residuos bueno, lo que vigila Senasa no solamente son presencia de residuos de antibióticos y microorganismos sino también vigilan la existencia de metales pesados y de plaguicidas. pero si nos centramos básicamente lo que ha encontrado Senasa el año 2017 es en el procesamiento primario de animales de producción de consumo humano han encontrado cloranfenicol han encontrado enrofloxacina que es una es una quinolona pero que se utiliza principalmente en animales no se utiliza en humanos pero no está descartada una reacción cruzada ¿no es cierto? una resistencia cruzada y también sulfas ahora cuando analizan y esto es la gráfica inferior cuando analizan las conformidades y no conformidades de alimentos de origen animal carnes básicamente con contaminantes microbiológicos fíjense el pollo para no distraernos de las otras carnes que es la la fila horizontal carne de pollo la última encontraron un 25% de no conformidad no conformidades para contaminantes microbiológicos es mucho ¿qué encontraron? encontraron salmonella estafilo aureus e.coli entre otros ¿no? en carnes de pollo la evidencia de contaminación bacteriana y resistencia en animales en Perú es muy pobre lo que he encontrado haciendo revisión básicamente son tesis para optar el título profesional ya sea de médico veterinario de químico farmacéutico ¿no? por ejemplo este es un estudio de una tesis san marquina para optar el título de médico veterinario y lo que encontraron investigaron fueron granjas porcinas y trataron de determinar la presencia de estafilo aureus resistente a meticilina estudiaron seis granjas en Lima 120 cerdos y de seis granjas en una encontraron estafilo aureus resistente a la meticilina ¿qué quiere decir resistente a la meticilina? que lo único que nos queda para usar es vancomicina en este caso si se trataría de humanos esto es otra tesis pero para optar el título de químico farmacéutico también de San Marcos en Lima Metropolitana lo que quisieron investigar es presencia de estafilo aureus en quesos frescos de mercados de Lima Metropolitana lo que probablemente muchos de nosotros consumimos en nuestros desayunos o en nuestros platos de fondo como de repente la papa la huancaina etcétera ¿no es cierto? a ver lo que hicieron fue recolectar 40 muestras en en cuatro mercados de Lima lo que encontraron fueron niveles de estafilo aureus resistente a la oxacilina o metacilina en igual proporción casi que encontramos estafilo aureus resistentes a metacilina en UCI de hospitales de Lima ¿no? fíjense cómo viajan las bacterias los genes de resistencia que se van de los humanos a los alimentos y alimentos de alto consumo ahora probablemente muchos de ustedes son docentes universitarios de medicina de enfermería de microbiología de medicina veterinaria por favor traten de que sus alumnos se interesen en hacer sus tesis en esto por ejemplo ¿no es cierto? para ver cosas que nos afectan grandemente esta es otra tesis pero para optar el título de médico veterinario en la universidad Ricardo Palma del año 2017 muy reciente investigando la presencia de salmonella en órganos de aves lo que encontraron fue que una tercera parte eran salmonella infantis y la otra tercera parte era salmonella intiritiris con elevados niveles de resistencia ahora la magnitud del problema como vemos no es menor y por ende la organización mundial de la salud se ha dado cuenta hace varios años de esto y el año 2015 en coordinación con la organización mundial de sanidad animal con la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura aprobaron el plan de acción global para enfrentar la resistencia antimicrobiana pero también el año siguiente el año 2016 la asamblea general de las naciones unidas a través de nuestros gobernantes respaldaron este plan de acción mundial pero cuál es lo nuevo porque para los que hemos estado trabajando en el tema infeccioso por varios años tanto en la comunidad como en los hospitales no es nuevo este tema de la resistencia antimicrobiana pero lo que es nuevo es el enfoque el enfoque que le ha dado la OMS la OIE y la FAO y el enfoque es el enfoque de una salud o que o lo que los gringos le llaman en inglés One Health ¿Qué es esto del One Health? One Health significa reconocer la interdependencia de la salud humana la salud animal la salud vegetal y el medio ambiente en la transmisión a los humanos a los animales o viceversa de problemas como por ejemplo la resistencia antimicrobiana sin embargo este enfoque también es abordado en el control de la zoonosis y en la inocuidad alimentaria que como ustedes saben como ustedes han visto tiene mucho que ver con la resistencia antimicrobiana ¿Por qué? Porque como hemos dicho también se utiliza antibióticos en el cultivo sobre todo en la horticultura ahora ¿Por qué es importante el enfoque una salud? Porque el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas de origen animal porque al menos un 75% de los microorganismos responsables de enfermedades infecciosas emergentes tipo el ébola el VIH o la influenza son de origen animal porque de 5 nuevas enfermedades humanas que aparecen cada año 3 de las cuales son de origen animal porque el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos ejemplo se acuerdan del ataque bioterrorismo con esporas de antrax en el correo postal de Miami de Florida hace algunos años bueno es un origen zoonótico pero no solamente hay que reconocer el enfoque una salud la interdependencia entre la salud humana salud animal salud vegetal y medio ambiente sino esto hay que conjugarlo con otro enfoque que es el enfoque de salud global global health en el cual la resistencia antimicrobiana se puede propagar en el mundo a través de las importaciones de alimentos a través de los viajes a través de la migración de animales por ejemplo se ha investigado aves silvestres que van de continente en continente y van y son portadoras de genes de resistencia y esto lo llevan de continente a continente propagando la resistencia pero también el cambio climático juega un rol importante por ejemplo el fenómeno del niño arrastra corrientes marinas con peces y agua también con genes de resistencia pero también los conflictos y el desplazamiento de grandes masas de poblaciones el ejemplo es lo que está ocurriendo en toda América del Sur el desplazamiento por conflictos sociales en diferentes países que obligan a las familias a migrar pues y obviamente migran con toda la carga microbiana viral bacteriana etcétera y esto ya realmente el mundo es una aldea ¿no? es muy chiquito nos ha quedado chicos ahora el plan de acción mundial y el plan nacional tiene se basa en cinco objetivos estratégicos que para resumir el primer objetivo tiene que ver con la concienciación y la formación de recursos humanos sobre el problema de la resistencia antimicrobiana en salud humana salud animal salud vegetal y medio ambiente esta charla forma parte de reforzar actividades para este objetivo la idea es que ustedes tengan mayor conciencia que yo estoy seguro que ya la tienen pero ya digamos la dimensión del problema ya les va está siendo un poco más amplia el segundo objetivo tiene que ver con fortalecer o incrementar el conocimiento sobre la resistencia antimicrobiana y sus consecuencias a través de la vigilancia y la investigación es por eso que el rol de epidemiología y de las universidades es muy importante el tercer objetivo tiene que ver con la reducción de la incidencia de infecciones a través de la higiene efectiva el saneamiento ambiental y la prevención de infecciones en los establecimientos de salud o sea la reducción de la infección en la comunidad y en los establecimientos de salud el cuarto objetivo tiene que ver con optimizar el uso de antimicrobianos pero no solamente en la salud humana en la salud animal con animales terrestres animales ecuáticos desterrar ya estrategia de utilizar antibióticos para promover un crecimiento más rápido de los animales para venderlos y el quinto objetivo tiene que ver con la preparación de argumentos económicos que favorezcan el aumento de la inversión en nuevos medicamentos en métodos diagnósticos más rápidos en vacunas que prevengan infecciones y otras intervenciones ¿cuál ha sido la respuesta de Perú? bueno luego del año 2015 el Perú comenzó a elaborar su plan multisectorial para enfrentar la resistencia en septiembre del 2016 pero como ustedes saben nuestra macro política digamos nuestras condiciones políticas fueron muy turbulentas estos tres años hemos cambiado dos presidentes como cinco o seis ministros de salud etcétera etcétera y directores a granel entonces esto nos ha demorado la aprobación hasta de dos versiones de planes nacionales pero finalmente hemos logrado en forma multidisciplinaria multisectorial elaborar un plan de acción bajo el enfoque de una salud por ejemplo no solamente han participado diferentes direcciones del ministerio de salud sino también ha participado la sanidad de las fuerzas armadas por eso por eso está incluido el ministerio de defensa salud a través del ministerio de trabajo los colegios profesionales el colegio médico el colegio médico veterinario el colegio químico farmacéutico el colegio de biólogos incluso ahora ya está participando el colegio odontológico también universidades hemos comenzado con San Marcos y Cayetano porque ambos poseen institutos de medicina tropical y enfermedades infecciosas a través del MINAGRI con el servicio nacional de sanidad agraria que es SENASA o SANIPES que es el organismo nacional de sanidad pesquera dependiente del ministerio de la producción también estamos involucrando al ministerio del ambiente el MINAN porque si bien el MINAN hoy en día tiene su atención centrada en metales pesados pero este otro tema también es fundamental ahora felizmente en mayo de este año mediante un decreto supremo se aprobó el plan multisectorial y se creó la comisión multisectorial la relevancia de esto es que este dispositivo es firmado por el presidente de la república y por ocho ministros de estado esto esta experiencia de trabajo multisectorial no es fácil no es fácil juntar a diferentes sectores tan disímiles uno de otro pero somos uno de los pocos países en latinoamérica que tiene una una un refrendo de un alto nivel de gobierno la comisión se instaló apenas se aprobó por decreto supremo ya nos hemos reunido como seis sesiones la próxima nos toca fin de mes y probablemente en futuras sesiones vamos a aperturar a todos los trabajadores para que puedan visualizar cómo se desarrollan estas sesiones de la comisión multisectorial pero para terminar ya estamos cerca de 46 minutos en esta charla y por pedagogía ya la tengo que terminar pero qué retos y oportunidades nos esperan primero tenemos que con la ayuda de ustedes incrementar la concienciación sobre la resistencia a los antimicrobianos por ejemplo como parte de las actividades de concienciación este domingo 17 en Lima en la avenida Arequipa tenemos un pasacalle y una feria informativa en donde pensamos hacer mucha bulla positiva obviamente para llamar la atención sobre la importancia de este tema yo veo que están conectados muchos muchas personas de provincias yo los insto a que conversen entre ustedes y traten de organizar para este domingo 17 de repente en la plaza de armas de sus departamentos o de sus pueblos algo sobre llamando la atención sobre el tema del uso de antibióticos y la resistencia antimicrobiana otro reto que tenemos es implementar y expandir la vigilancia y la resistencia bajo el enfoque de una salud vigilancia epidemiológica la hacemos y la hacemos para muchos muchos problemas de salud pero lo nuevo que estamos intentando hacer es como se dice juntar diferentes personas instancias oficinas para que trabajen conjuntamente lo que hemos desarrollado en estos 19 20 años de vigilancia resistencia básicamente ha sido una vigilancia microbiológica necesitamos trabajar conjuntamente con los epidemiólogos con los infectólogos con las enfermeras con los químicos farmacéuticos pero también con los médicos veterinarios ¿por qué? porque por ejemplo la salmonella ¿no? por ejemplo el campilobacter estas bacterias saltan de humanos animales alimentos naturaleza otro de los retos es actualizar la normativa y la capacitación en prevención y control de infecciones asociadas en los establecimientos de salud no hay que bajar la guardia tenemos ya algunos años pero necesitamos actualizar nuestra norma por ejemplo la norma de limpieza de establecimientos de salud tiene que tener un enfoque de control de infecciones no es posible que el mismo trapeador vaya de la UCI a los pasadizos o a la sala de espera de los establecimientos de salud restringir el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento y ahí hay una responsabilidad del organismo rector en la salud animal hay que fortalecer las acciones relacionadas a la inocuidad alimentaria fortalecer las capacidades de la vigilancia y la resistencia a nivel del medio ambiente tenemos que ayudarle al Minam a Digesa a que monitorice el agua los suelos etcétera las plantas de tratamiento de agua por ejemplo tenemos que implementar los programas de optimización del uso de antimicrobianos a nivel nacional estamos por terminar junto con DIGEMID y un grupo de infectólogos y químicos farmacéuticos de hospitales la norma PROA y finalmente identificar fuentes de financiamiento porque ustedes saben hablar es muy fácil pero sin dinero no tenemos un campo de acción muy limitado tenemos que buscar fuentes de financiamiento y probablemente con la ayuda de OPS estemos elaborando una propuesta de presupuesto por resultado bajo enfoque multisectorial para control de infecciones y resistencia antimicrobiana finalmente recordarles que tenemos un cronograma de actividades de la semana de la concienciación el Perú en realidad hemos abordado más que una semana para promover este tema la Organización Mundial de la Salud por ejemplo fija su semana desde el lunes 18 hasta el domingo 24 de noviembre nosotros vamos vamos a continuar difundiendo actividades tenemos les invito a que accedan a la página web de resistencia antimicrobiana que tenemos y que lo difundan con sus colegas y con sus alumnos la página es antimicrobianos punto ins punto go punto pe y si por ejemplo tienen tesis o sus alumnos tienen tesis enviéndonos para nosotros colgar todas las tesis sobre resistencia antimicrobiana uso de antimicrobianos o control de infecciones en la página web a través del enlace les he colocado también ahí mi correo electrónico para cualquier consulta y a los que se han conectado y que están en Lima los invito a unirse a nosotros en el pasacalle a realizarse este domingo nos vamos a concentrar desde las 7 de la mañana esperemos salir 8 8 y 15 de la mañana con todos estamos convocando a todos los sectores no solamente de la salud humana y el público en general vamos a partir de la cuadra 28 de la avenida de equipa en el parque boyar y con rumbo vamos a caminar cerca de 22 cuadras más o menos así pero lentamente para que no se asusten y vamos a terminar en el parque Washington a la altura de la cuadra 6 de la avenida de equipa yo invito a la gente de provincia que se reúnan aunque sea en la plaza de armas aunque sean tres gatos pero hagamos comenzamos comencemos este año a sembrar conciencia sobre este problema bueno quiero agradecerle la paciencia y si hubiera alguna pregunta por whatsapp por chat si no me equivoco han estado recibiendo encantado de responderles perfecto doctor Yagi un gusto contar con su presencia el día de hoy muchísimas gracias por su valioso tiempo y por toda la información tan importante brindada en este tema de tanta relevancia para la salud pública sobre todo en el día de hoy que estamos en la semana de la concienciación sobre el uso de antimicrobianos nuestro agradecimiento especial también al Instituto Nacional de Salud y a la Dirección General de Personal de Salud por permitir la articulación para la realización de este tema queremos también agradecer a nuestros participantes por su atención nos han estado enviando saludos desde Venezuela saludos desde el Braem desde Puno desde San Ipes también en el Callao desde el Hospital de Huanta de Ayacucho el Hospital Regional Docente Materno Infantil Carmen desde Huancayo Junín desde el Centro de Salud San Juan Bautista de Ayacucho la Red San Francisco la Red Huamanga de Ayacucho también el Hospital 2 de Mayo la Unidad de Epidemiología de Atalaya Ucayali Epidemiología también del Hospital La Caleta de Chimbote Epidemiología desde el Hospital de Iquitos los Centros de Salud Chavín de Huantar desde Ancash Cotabambas desde Apurímac y el Centro de Salud San Juan Bautista desde Ayacucho asimismo nos han acompañado los institutos el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el Instituto Nacional de Rehabilitación el Instituto Nacional Materno Perinatal Ex Maternidad de Lima el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas el Instituto Nacional de Salud del Niño nuestros amigos de las direzas también de la direza Junín de la direza Piura de la direza Ayacucho de la direza Tumbes de la direza Cajamarca de la direza Cusco de la Jereza de la Libertad del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé también de otras instancias como Hospitales de Salud del Hospital Edgardo Revalgeti Martins y el Hospital de Salud de Arequipa muchas gracias a todos ustedes por la atención prestada y también nuestro agradecimiento a todo el personal de salud que se ha conectado desde las distintas partes de nuestro país Doctor Yagi nos han hecho llegar algunas preguntas nos preguntan ¿qué impacto tiene la automedicación y el expendio libre de antibióticos en nuestro medio para aumentar las resistencias antimicrobianas? Bueno indudablemente hay el tema de automedicación es un tema muy relevante ayer por ejemplo tuve una entrevista en Radio Capital y entraron llamadas pues ¿no? del público en general y una señora media molesta me preguntó ¿no? Dice Doctor ¿usted que habla de automedicación si no tenemos acceso a los servicios de salud o están muy lejos? Entonces mi respuesta fue porque es una misma pregunta que le pueden hacer los medios de comunicación es fíjense si uno tiene un cólico un dolor fuerte fiebre pues sí o sea no vas a esperar a transportarte dos, tres horas a un establecimiento de salud para no tomar las medidas del caso pero en el caso de los antibióticos de los antimicrobianos no es una urgencia tomarlo a la medianoche comenzar a tomar el antibiótico y automedicado sin indicación médica entonces lo que tenemos que es sembrar conciencia al respecto la magnitud como decimos en epidemiología la fracción etiológica del riesgo de la automedicación y su impacto en cuánto contribuye a generar la resistencia específicamente no se ha medido ¿por qué? porque la mayoría la mayor parte de los estudios lo hemos estado haciendo por estancos medir la resistencia en salud humana medir la resistencia en salud animal y a veces en el medio ambiente pero necesitamos conocer esa magnitud lo que sí puedo darles un dato es de que los canadienses han medido el nivel de consumo para todos los efectos de antibióticos y lo que han visto es que en salud animal en la producción de alimentos se utiliza el 70% de los antimicrobianos en Canadá y solo un 17% de los antibióticos consumidos expendidos en Canadá se utilizan en la salud humana muy pequeña cantidad en las mascotas animales pequeños por ejemplo para tratamiento entonces generalmente hay una fuerte correlación entre consumo nivel de consumo y nivel de resistencia perfecto doctor muchísimas gracias nuestros saludos también a todos aquellos que se encuentran conectados a nuestra transmisión en vivo vía nuestro canal de youtube telesalud minsa en donde también podrán visualizar o volver a visualizar esta telecapacitación brindada y nos han hecho llegar por este medio algunas preguntas también nos preguntan doctor qué evidencia o qué posibilidad existe de nuevas familias de antibióticos o mecanismos antibacterianos o terapia genética que pudieran descubrirse para poder combatir esta resistencia antimicrobiana esa es una muy buena pregunta efectivamente hay nuevas nuevos antibióticos pero acuérdense la tecnología llega después de varios años a países como el nuestro hay nuevos antibióticos generados pero esto va a tardar en llegar nuevas terapias sí por ejemplo la terapia con fagos es algo que incluso hay libros publicados sobre experiencias heroicas de tratamiento de pacientes pan resistentes a toda clase de antibióticos y que experimentalmente por mecanismos de compasivos se han digamos administrado incluso por vía endovenosa fagos y han logrado mantener con vida al paciente pero todavía estamos un poco alejados al respecto en realidad en nuestro país estamos todavía un poco en pañales porque la gran cantidad de nuestros establecimientos hace la identificación microbiológica a los cultivos de forma manual lo cual es muy bueno pero hoy en día sobre todo en hospitales más complejos necesitamos entrar a la automatización en el diagnóstico microbiológico recientemente el instituto con apoyo de la cooperación coreana se está renovando el equipamiento por ejemplo estamos entrando a la espectrofotometría de masas el famoso Malditov para diagnosticar más rápidamente los gérmenes y la resistencia también estamos en capacidad de hacer el secuenciamiento completo de los microorganismos y estamos por ese rumbo veía ahí entre las preguntas del chat algo sobre sobre Sanipés Sanipés es un aliado importante dentro de la comisión multisectorial la semana pasada estuve en un evento organizado por Sanipés sensibilizando a obviamente a su público objetivo que trabaja en agricultura y felizmente tenemos un apoyo muy decidido de Sanipés están haciendo investigación de resistencia antimicrobial están armando sus sistemas de vigilancia en los productos acuáticos que ellos manejan con mayor frecuencia y felizmente están en el proceso de actualizar también sus normas perfecto doctor muchísimas gracias nos envían saludos también del colegio de veterinarios de Junín asimismo del hospital regional de Lambayeque y del hospital Goyeneche de Arequipa nos preguntan doctor al respecto nos comentan que hay una compañía argentina que está produciendo semillas de maíz que indican contiene antibióticos para mejorar la calidad de semilla de maíz que consideraciones se podrían tener al respecto que comentarios nos preguntan podría brindar al respecto es una buena pregunta y lo primero por ejemplo hoy en día lo que estamos digamos tratando de impulsar y motivar a CENASA que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria perdón CENASA dependiendo del Ministerio de Agricultura estamos promoviendo que se incluya se restringe el uso de colistina como promotor de crecimiento entonces lo primero que hizo CENASA fue revisar las autorizaciones vigentes de registro de colistina en los diferentes productos por ejemplo alimentos o piensos medicados que contienen por ejemplo este y otros antibióticos y eso es lo primero que tenemos que hacer primero ver el espectro en este caso está hablando más de semillas pero igual tenemos que hacer qué está autorizado porque inmediatamente lo que tenemos que hacer es probablemente la legislación nuestra todavía lo permite y lo que tenemos que es marchar hacia la actualización de nuestra normativa en la parte rectora de sanidad animal ahora yo quiero resaltar el rol que ha jugado el colegio médico veterinario del Perú yo diría hasta me da un poquito de vergüenza pero hemos tenido más apoyo del colegio médico veterinario que del colegio médico en estas iniciativas e incluso es un ejemplo porque impulsan la educación continua a través de los educamentos en el sector de salud humana tenemos muchos colegas que son médicos veterinarios que trabajan en la prevención y control de zoonosis pero también tenemos la participación de médicos veterinarios en las autoridades reguladoras tipo SENASA y tipo SANIPES pero mi respuesta concreta es que probablemente hay muchos piensos medicados o semillas que tienen autorización de uso y lo que tenemos que hacer rápidamente es actualizar nuestra normativa y restringir porque ojo hay antibióticos que solo se usan en veterinaria y hay antibióticos que solo se usan en humanos pero también hay antibióticos que se están usando en ambos en ambos lados lo que tenemos que primero restringir son aquellos antibióticos que para la OMS son antibióticos de importancia crítica ejemplo los polipéptidos ejemplo la colistina ¿por qué? porque es nuestro último recurso tenemos que comenzar por esos antibióticos a restringir su uso como promotores de crecimiento en animales de consumo humano perfecto doctor muchas gracias también nos preguntan doctor si dentro del plan nacional es factible incluir a los tecnólogos médicos en microbiología por supuesto en realidad se formó la comisión si ustedes ven el decreto supremo se incorporó algunos colegios profesionales ya se han ido sumando los últimos que se han sumado es el colegio de biólogos del Perú y los hemos incorporado gustosamente porque son aliados estratégicos igual si el colegio de tecnólogos del Perú quiere sumarse hay muchos tecnólogos que trabajan en muchos hospitales que son microbiólogos ¿no es cierto? entonces necesitamos el concurso de todos y no solamente de un grupo profesional esto es es un abordaje multidisciplinario perfecto doctor muchas gracias nos preguntan también desde el youtube si es importante crear reportes de resistencia bacteriana y cuál es el tiempo recomendado entre reporte y reporte depende ¿no? por ejemplo si usted trabaja en el hospital Almenara con 1200 camas probablemente mínimo mínimo anual y a veces puede haber reportes semestrales si ustedes trabajan en el hospital de emergencias pediátricas con 60 camas ¿no es cierto? probablemente van a tener que aglutinar varios años para que el N del número de cepas aisladas por tipo de muestra por tipo de servicio expresen algo y sirvan porque estos mapas microbiológicos esta sistematización de la información microbiológica y de la resistencia ¿para qué sirve? no solamente para presentarla en el en el asis hospitalario sino también sirven sobre todo para armar las guías de práctica clínica los tratamientos ¿no es cierto? o sea si queremos por ejemplo saber qué antibiótico en mi hospital debo usar para tratar neumonías asociadas a ventilación mecánica pues lo ideal es no tomar de referencia las guías norteamericanas sino las nuestra nuestra cómo está nuestro comportamiento de perfil microbiológico perfecto doctor muchísimas gracias nos preguntan también desde un laboratorio particular si se podría brindar mayor alcance al respecto de los avances de la implementación de los programas de optimización de uso de antimicrobianos a nivel nacional esa es una interesante pregunta tenemos muy buenas experiencias en varios hospitales nacionales el hospital 2 de mayo con el doctor cristian resurrección el hospital loaiza con el doctor eri angles el hospital almenara con el doctor y yescas jefe del servicio de infectología con el grupo de químicos farmacéuticos tienen buenas el hospital cayetano heredia con la doctora coralí garcía y todo su equipo ellos justamente están nos están ayudando a la digemid básicamente que es el ente rector estamos ya casi finalizando el proyecto de norma técnica de programas de optimización del uso de antimicrobianos para hospitales peruanos estamos comenzando con hospitales porque también también tenemos claro que necesitamos tener un tipo de programa pero más orientado a redes integradas de salud en las direzas o en las diris porque hay todo un conjunto de centros de salud que necesitan tener algunas pautas para usar en forma optimizada los antimicrobianos en el primer nivel de atención perfecto doctor Yagui bueno muchísimas gracias por su respuesta a la pregunta tenemos gran cantidad de preguntas pendientes todavía pero en en aras del tiempo vamos a tener que dar por finalizada la telecapacitación quizás alguna forma de contacto doctor donde puedan enviar algunas dudas que hayan quedado pendientes sí bueno la página web de antimicrobianos punto ins punto goz punto pe es un un vínculo que podemos mantener pueden escribir a mi correo institucional m yagui m yagui arroba ins punto goz punto pe o a mi correo no institucional que es m yagui m 2002 arroba yahoo punto com o llamar al instituto nacional de salud al centro nacional de salud pública y este podemos también hacer coordinaciones por teléfono o por correo hay acá es súper importante no solamente los establecimientos de salud sino también las universidades las universidades no tenemos capacidad para digamos cubrir toda la demanda de investigaciones creo que las universidades en los pregrados y posgrados de las diferentes carreras profesionales son generadores de evidencia de problemas incluso regionales ¿no es cierto? muy locales el ejemplo creo que lo está dando la universidad nacional del antiplano de Puno que está postulando y ganando algunos algunos grants del CONCITEC por ejemplo hace dos días he visto que por ejemplo la universidad científica del sur acaba de acceder a un financiamiento de CONCITEC de más de 400 mil soles para abordar el tema de resistencia antimicrobiana bajo el enfoque One Health una salud así que hay que simplemente ver y postular para implementar muchas de las acciones perfecto doctor Yagi nuevamente muchísimas gracias por toda la información brindada muchas gracias también al Instituto Nacional de Salud y a la Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio perdón de Personal de la Salud del Ministerio de Salud muchas gracias a todos nuestros participantes por su atención también y recordarles que esta telecapacitación al igual que las otras telecapacitaciones las van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube TeleSalud Minsa muchas gracias por su atención y nos vemos en las siguientes telecapacitaciones hasta luego ¡Gracias!